Hoy que te duele el corazón, hoy que te quedas sin motor, hoy que la pena no te deja seguir, hoy que te besa la deriva, y que te pesa el estar viva, no vengas porque así me sentí, hoy que te deja la mitad, hoy que te incumplen las promesas, hoy que despiertas sin saber dónde estás, hoy que destruyen tu confianza, y sientes que nada te alcanza, no vengas porque así me sentí, por si no te acuerdas, yo estuve en tus zapatos, fuiste mi verdugo y la culpable, de que hoy me alivie tu fracaso, y que te arde el alma, y te cuesta cada paso, no vengas a pedirme, que te abrace, y que recoja los pedazos, no vengas porque así me sentí, hoy que se salen de tu vida, hoy que te avisa la caída, no vengas porque así me sentí, por si no te acuerdas, yo estuve en tus zapatos, fuiste mi verdugo y la culpable, de que hoy me alivie tu fracaso, y que te arde el alma, y te cuesta cada paso, no vengas a pedirme, que te abrace, y que recoja los pedazos, no vengas porque así me sentí, así, cuando dijiste que te ibas, y a veces así, la vida sola se equilibra, no puedo mentir, me sabe bien tu pesadilla, pero si no te acuerdas, yo estuve en tus zapatos, fuiste mi verdugo y la culpable, de que hoy me alivie tu fracaso, y que te arde el alma, y te cuesta cada paso, no vengas a pedirme, que te abrace, y que recoja los pedazos, por si no te acuerdas, yo estuve en tus zapatos, fuiste mi verdugo y la culpable, de que hoy me alivie tu fracaso, y que te arde el alma, y te cuesta cada paso, no vengas a pedirme, no vengas a pedirme, que te abrace, y que recoja los pedazos, no vengas porque así me sentí, 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 Gracias.